Este fin de semana se concentrará en Balsequillo la selección canaria de baloncesto femenina de categoría minibasket con el fin de preparar sus próximos compromisos. La concentración tendrá lugar en el albergue Los Lomitos de Correa y estará bajo las órdenes de Leocadio Pérez Batista. La Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Balsequillo sigue apoyando así a las diferentes federaciones y estamentos con el fin de ayudar al deporte base de todas las islas. Gracias por ver el video.